Como ustedes saben, estamos haciendo bastante prevención policial. Los patrulleros están las 24 horas al servicio de la ciudadanía y estamos realizando constantes patrullajes por toda la ciudad. En horas de la madrugada se intervino una persona que se encontraba hurtando asesorios de un vehículo, lo cual la Policía Nacional, la Unidad Móvil, intervino y detuvo a esta persona por el delito contra el patrimonio, hurto agravado, porque es durante la noche, hay circunstancias agravantes. Y posteriormente este sujeto, al momento de realizarle el registro de su domicilio, se le encontró que también se dedicaba al resunto delito contra la salud pública, tráfico del registro de drogas, posesión y microcomunicación de marihuana. Se intervino a la persona de Ángel Alejandro Ludeña Villar, de 42 años, natural del distrito de Lima, Estado Civil Soltero, con grado de instrucción secundaria. Justamente hemos realizado la intervención con la fiscal Juliana Villoslada Ocañán, fiscal adjunta de la primera fiscalía provincial, quien ha estado en todas las diligencias de ley de este sujeto, pues, que está, pues, en calidad detenida. Girón Sucre 471, en el frontis del domicilio, ubicado en el Girón Sucre 471, Selendín. Se encontró 10 envoltorios de papel de cuaderno, rayado, conteniendo cada uno de ellos hierba seca, pertusca, el precio de la especie vegetal cannabis activa, una vez realizado el reactivo correspondiente al dio positivo para marihuana. Sí, en el acta de ocurrencia policial, él, al ser preguntado el motivo de la sustancia en el interior de su domicilio, habitación, dijo que sería para la venta, ¿no? Venta y consumo. Venta, porque eso es lo cual él manifestó también ante el representante del Ministerio Público, ¿no? O sea, ha reconocido el delito, ¿no? Sí, consumo y microcomatización de sustancias, ¿no? ¿Se trataría de una red que existiría aquí en la ciudad de Selendín, comandante? Bueno, estamos ya realizando varias capturas, justamente, este, hace un mes y quince días aproximadamente, un sujeto de apelativo Pelayo está, pues, ahorita en el penal de Cajamarca, lo mismo que la Policía Nacional de Selendín, hemos realizado los seguimientos, haciendo los trabajos de inteligencia, porque esta gente denigra a la persona, denigra a la persona, pierden sus valores. Entonces, la Policía Nacional vamos a ser enérgicos y constantes acá en la prevención de la diversidad de delitos que puedan estar ocurriendo en esta provincia de Selendín. Queremos el orden, el orden, de tal manera que veamos, pues, estemos en una ciudad tranquila, que es lo que queremos todos, vivir, pues, en un lugar pacífico.